En Iquitos, una cámara de seguridad captó el momento en que dos trabajadores de una empresa funeraria fueron asaltados por cuatro delincuentes armados. Las víctimas estaban a punto de ingresar, cuando aparece un ladrón y los obliga a tirarse al suelo. Cinco segundos después llegan sus cómplices y se suman al atraco. Los zampones lograron arrebatarles los 7.500 soles que acababan de retirar de una entidad bancaria del centro de la ciudad. En Tumbes, nueve sujetos a bordo de tres mototaxis asaltaron un lubricentro y lavadero de autos a plena luz del día. En el lugar había cuatro trabajadores, los mismos que fueron reducidos por esta banda de asaltantes. Uno de los ladrones, vestido como trabajador, permanece en la puerta vigilando que nadie llegue mientras sus cómplices se apoderan de todo el dinero y los objetos de valor. En total se llevaron más de 1.800 soles en efectivo, un escáner, una laptop, un equipo de sonido y aceites para auto, todo con un valor cerca de los 41.000 soles. En Trujillo, un grupo de delincuentes a bordo de una moderna camioneta y una motocicleta interceptó a un comerciante que iba en un taxi y le arrebataron el dinero que había retirado del banco. Tardaron 30 segundos para cometer este atraco y huir con el botín a toda velocidad. En Ica, otro empresario también fue asaltado tras salir del banco. Los zampones bajan de una camioneta e ingresan detrás del taxi donde iba su víctima. Dentro del local sacaron sus armas, se apoderaron de los 41.000 soles y escaparon con rumbo desconocido.